Los principales padecimientos o efectos psicológicos que están padeciendo las personas en el caso de niños y adolescentes, así como adultos, son síntomas ansiosos e insomnios, indica psicóloga. Cuando hablamos de síntomas ansiosos, hablamos, por ejemplo, de niños que están teniendo problemas de taquicardia, niños que se están comiendo mucho las uñitas, niños que están teniendo miedo excesivo, por ejemplo, al estar solo, a dormir solo. Porque los miedos como tal son normales. Y te lo digo miedo porque es la emoción, digamos, que está detrás de la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los niños se están convirtiendo, digamos, yo digo también niños pequeños zombis porque están conectados todo un día, digamos, a los dispositivos electrónicos y que es lo que está generando. Aparte de la ansiedad, incluso es un comportamiento que los padres están diciendo, ¿no? Con los adultos, claro, el hecho de la incertidumbre, el miedo al contagio, ahorita porque tal vez considero yo, ¿verdad?, que se ha venido bajando la curva de contagio, ¿no? Entonces, pero días atrás a la gente le estaba dando pánico de salir, digamos, al trabajo, de tomar o de coger una ruta. ¿Por qué? Porque siempre miedo al contagio. Entonces, ¿qué te genera eso? Te genera ansiedad, te genera insomnio, porque la mayoría de las personas están teniendo también un problema de insomnio, no están queriendo comer, están teniendo dificultad, incluso a nivel físico. Solari recomienda tomar el control de la situación con diferentes técnicas. Pueden hacer como tratar de salir de casa a caminar en horas tal vez de mañana donde no hay mucha influencia de personas que andan porque casi no tenemos ese hábito. Pues vos sales a las 5 de la mañana y vas a ver 2, 3, 4 personas haciendo ejercicio, ¿no? Entonces salir a caminar, escribir, eso es importante, ponerte a dibujar. Hay unas cosas que nosotros mandamos que se llaman mandalas, son unos dibujos circulares que te ayudan como a concentrarte, a hacer cosas. Hacer cosas. En casa, por ejemplo, buscar cosas diferentes que hacer. Noticias 12, Darlene Tellez.